Voy a cantar suavecito Pabrecitos, pabrecitos Van a llegar a tus oídos Pabrecitos, pabrecitos Voy a decir que te quiero Pabrecitos, pabrecitos Porque si no estás me puedo Pabrecitos, pabrecitos Pabrecitos, pabrecitos Quiero llegar a tu corazón Pabrecitos, pabrecitos Pabrecitos, pabrecitos Pabrecitos, pabrecitos Quiero llegar a tu corazón Todo es un parámetro siempre Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Van a llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Así, así, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón Mi hijo Venga y dale un beso a quien me dio la vida ¡Damos! Mira, gordo otra vez mi hijo venga a darle un beso que te dio la vida me va a decir no pa, mejor se lo sigo dando en la boca ¿verdad? a ver, démelo mi hijo venga a darle un beso que te dio la vida mejor se lo pone en la boca no, que la chingada como que el burro mal burro ya se lo viste o que que bárbaro, mi hijo, no sean así pues vámonos con un bonito tema ahí en cabina de audio por favor, en nuestros inviernos vamos a darle un fuerte aplauso porque la verdad, tienen un audio muy bonito, felicidades amigos, ya nomás cuántos son, uno, dos, tres cuatro, cinco en la mano, ¿cuatro? no, aquí son cinco mi hijo en la madre venga, eh el que no me apoye cuando quieras tú y venirte más y venirte más y bailar sin ti yo seré un lugar que te llevaré y disfrutar y disfrutar de una noche que nunca olvidarás que ¡no vamos a bailar esta noche! vamos a no 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 ¡Gracias! 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 ¡Fueron de Jardín! ¡Un aplauso para que cante con ganas! ¡Gracias! ¡Lo voy a desnudar! ¡Se van a desnudar! ¡Vamos a ver! ¡Mucho arroba! ¡Mucho arroba! ¡Mucho arroba! ¡Ah! ¡Muy chalebrado! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 Ya, porque hay problemas con el señor. En vez de venirse se me baña ahí, ¿no? Oiga, dame un traguito de agua bendita, mija. ¡Un fuerte aplauso para la maravillosa gente de este gran municipio! Vean que yo no agarro chingaderas. Imagínense esta chulada. Vuelta, papacito. Y yo, bien alegres y contentos. A ver, ponme un pedacito de mayones, no más para que baile, porque de este lado me están diciendo. Ahora le vas a cantar, ¿cuál, papacito? A ver, ahí está la de ya lo pasado, pasado. Si me haces favor de mis pistas. Y me van a ayudar a cantarlo, ¿vale? Y vamos a dar un fuerte aplauso porque miren qué padre se siente, que es un joven. Y mira lo que está haciendo estas ferias. Él es el culpable también a parte de la presidenta. Bueno, de aquí, de este gran municipio. Vamos a dar un fuerte aplauso porque la juventud tiene talento y tiene que darle para arriba. No sean curiosas. Voy en el aplauso para él. ¿Ya está listo, papacito? Hoy te va a gustar esta, vas a ver. Bueno, la canción. No sean mal pensados. ¿Cómo que no te la sabe la de? Tengo en la vida porque vivir amo y me amas. Ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez. Te olvidé. Bueno, ¿y el coro dónde está? Te olvidé. Te olvidé. Pido un aplauso. ¿Ya está, papacito? Ya lo pasado, pasado. Cuéntanos tus amigos del audio. Que nos van a cantar un pedacal. Nos van a cantar un pedacal. Hoy tienesle tiempo. Dices que no es el bus que cualquier abur пиш→ Oye, cuéntanos tu amor, nos va a acercar un pedacal de las clases. ¡Gracias por ver el video! 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 Adiós. Porque ahora me fué en ti Para hacer mucho más Yo jamás lo vi Yo jamás lo vi Yo era muy feliz Pero, pero tengo fe ¡Alma! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ifalo que modifican! Yo quiero a mi ciudad, que es que tú y te invasas Si no hay malas, no quiero Por eso te quiero, te quiero reclamar Vete, vete, vete Porque yo quiero que te quiero, porque te quiero reclamar Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Vete